El día de hoy vamos a probar la sopa de frijoles de El Salvador, pero andamos aquí en compañía del buen Soya City y también la transproducción. Traemos hambre, no hemos comido nada, nos levantamos tarde y vamos a ver qué es la sopa de frijoles aquí en El Salvador. Porque yo anteriormente le comentaba a Soya City porque vimos un video anterior, hay muchas personas que vienen a comer sopa de frijoles que yo nunca la he comido. ¿Por qué? Porque allá la sopa de frijoles es como el caldo de frijoles, nomás es así, o sea, puro frijol con tortilla. Y ya, eso es el caldo de frijoles. No, 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 nosotros hacemos la sopa de frijoles como uno de los platillos de El Salvador, se hacen una vez a la semana o dos para que haya frijoles siempre en la casa, porque siempre comemos frijoles en el desayuno. Sí, claro, nos están dando acceso a la cocina, de hecho venimos aquí entrando porque no sabemos qué es la sopa de frijoles. Y vamos a preguntar, aquí los platillos son un poquito diferentes, no es como que cambian mucho, pero estamos en Centroamérica. ¿Quién es la que hizo la sopa? ¿Y qué consiste la sopa de frijoles? Yo sé que es difícil porque como para nosotros es algo normal. Vengo de México, nomás que mire la sopa de frijoles es diferente aquí, porque allá en México solamente son los frijoles y ya le echamos tortillas. Y aquí pues vi que le echan carne y le echan varias cosas. Sí, el pan, los frijolitos, la carne, si la desea de res, si la desea de cerdo, lleva yuca, lleva elote. Por ejemplo, en su casa personalmente, ¿cuántas veces lo hacen en la semana? ¿Uno? Dos. Dos veces a la semana. ¿Para que haya frijoles todos los días? Todos los días. Porque se comen todos los días los frijoles. Sí, claro. ¡Guau! ¡Madre! ¡Qué rico! Oiga, ¿y usted nos puede decir un poquito...? Obviamente no va a decir el secreto de cómo se prepara, porque va a tener su toque también. Más o menos cómo se prepara normalmente, qué ingredientes lleva, para que salga rica. ¿Para que salga rica? ¡Rica! ¡Rica, rica! Ah, es para decir el secreto que no le voy a decir. Claro. Lo normal que hace en la casa, cebolla, hile, ajo, cilantro, apio y consomé. ¿Usted nos puede explicar qué es el consomé aquí? El consomé... Especias, ¿no? No. ¿No? ¿Ni tú sabes? No. Es que no somos cocineros. ¿Sopa de frijoles nuevos o es de seda? ¿Y qué diferencia tiene frijoles de seda y frijoles nuevos? Es más blandito. Ah, o sea, que esta sopa es... Más rápido, instantánea. En cambio, la sopa de frijoles rojos, a veces hasta le tienen que zampar un tenedor para que ablanden algo así. Ablandador también. Ah, ok, ¿es más duro? O a tres horas para hacer. La mayoría en la casa prefieren hacer los frijoles rojos, ¿verdad? Claro, porque abundan más. Abundan más. Le vamos a entrar a la sopita, entonces, sin miedo. No sé si en partes de México se prepare así esta sopa de frijoles, porque como pueden saber, México es grandísimo, no lo he terminado de conocer. Discúlpenme lo inexperto. Vamos a darle a la sopa de frijoles aquí en El Salvador. Me comentaban también que hacían de res y de tunco. Esto es de cerdo. ¿De cerdo? Guau, riquísimo. El mexicano está acostumbrado a comer mucho el cerdo. Ahorita lo vas a probar. Riquísimo. El manjar de los dioses. Este restaurante se llama Gold Street. Quiero decir algo interesante. Aquí hay parrilla de carne, hay muchas cosas, pero lo que menos hay es sopa de frijoles. Ah, caray, entonces la sopa de frijoles la hicieron porque tú se las encargabas. Ah, órale. O sea, es especial. Para nosotros. Claro. Vamos a probarlo por primera vez. Lo que me están diciendo es que esa es agua de ensalada. ¿Normalmente qué lleva el agua de ensalada? Es como un mix de frutas. ¿Un mix de frutas? ¿Vos sabes que el aján salvadoreño aprovecha, digamos, entre los jugos naturales o el agua que ustedes dicen, está el horchata, horchata de coco, horchata de morro, maní, pero normalmente en los lugares solo tienen de uno. Y, este, ensalada de jocote, de frutas de temporada, por ejemplo, ahorita mango no hay. Pero jocote, ¿sí? Pero jocote, sí, entonces esta es una combinación de frutas y para mí aquí, de aquí, sabe muy bien. Por primera vez, yo voy a probar el agua de ensalada. Agua de ensalada suena como que si la hicieran con puras hojas. Es muy refrescante, siento yo. Ah, está rica. Creo que con la Jamaica te quedo de bien duro y vas a sentir ácido porque acabas de probar algo bien dulce y fresco. Es que hagan de cuenta que yo pedí el agua de Jamaica porque la quiero probar aquí en El Salvador, porque allá en México es muy común como el agua de horchata, pero de arroz. Que la hacen muy dulce en todos los restaurantes. Ácida. Muy fuerte de Jamaica. Ah, incluso allá sería concentrado de Jamaica. Con eso sacan una jarra de unos dos litros y medio de agua. A ver. Úfale. Bebé. Hola, bebé. Oh, ya viene la sopa. Yo sé que tengo mucha labia, que eres muy sabia, pero vas a caer, te lo digo, mujer. Ea. Tú. Tienes ganas de atreverte, tienes ganas de torcerte, por eso ni déjate llevar. Mira que conmigo vas a hacer travesuras. Buen remix. Ah, chulada la sopa de frijoles. Te voy a decir que quiso ser un detalle. Vos la sopa de frijoles la acompañás con limón o con crema. Un gran debate con la gente que nos va a escuchar. Con la gente que mira el video. Sí, y ustedes ahorita pueden ir comentando. Comentar. Cómo les gusta, si con limón o con crema. Yo soy full limón. Yo no le echo crema. Sí le echo crema a los frijoles aparte. Ya para comer, digamos, en el almuerzo. Lo sé, claro. Pero a la sopa yo la hago con limón. Yo ya he comido de la tos. Últimamente como con limón porque pues me he acostumbrado a que vos comes con limón. Pero yo sin ningún problema puedo de la tos. Pero me gusta mucho con limón también. Estoy del otro team que me como la sopa así normal. No le echo ni limón. Así como va. Se puede debatir entre varios salvadoreños que la comen diferente. ¿Usted la sopa la acompaña con limón o con crema? Con crema, cebollita, chile, un poquito de sal y chimolito. ¡Chimolito! ¡Chimolito! Espérense, vengan. ¡Órale! Deja otro team diferente. ¿Usted la toma con limón o con crema? La mía es con limón. Con limón. Con limón. Sí. Llega la cebollita cortida. Se le agrega, como dijo mi compañera, un poquito de chimolito, chile, quesito. A ver, yo prefiero que la acompañen con limón. Pero la verdad que ahí es pedo de ustedes. Es pedo de cada quien. Sí. Entonces, de todos modos, escriban en los comentarios ustedes cómo comen la sopa. Ustedes, como salvadoreños, cómo comen la sopa de frijol. Porque aquí hay debate infinito y escriban. Algo que también estoy viendo que muchas personas, como en el anterior video que habíamos grabado aquí con Soyaciti, allá comiendo sopa de pata, separan todo lo que es la verdura y la carne en un plato y el caldo se lo comen así, diferente. Y muchas personas se lo comen así, entero, completamente. Yo soy team entero, así. Pero también comenten a ustedes cómo les gusta la sopa. Así como la está haciendo Soyaciti o así como la comemos normalmente nosotros. Comentar que va a haber una explosión de sabor. Una explosión de sabor. Claro, porque producción está poniéndole crema y limón. Y limón. Pero fíjate que mucha gente lo hace también. Las dos cosas. Le echa crema y después le echa limón. Ahí ya no se peleen con los demás. Sí. Te voy a enseñar a mi modo de ver cómo es que normalmente lo hacemos el promedio de personas. El queso duro lo tiramos así. Arrocitos normalmente a veces se lo echan ya. Le echamos un poco de arroz. Le echamos aguacate. Aguacatito. Esto es indipensable el aguacate. Chulada el aguacatito. Miren, el aguacate está barato ahorita, hay que aprovechar. Le echo limón. Limóncito. Limón, pero a mí me gusta. Que sepa limón. Sí, que sepa limón. Y normalmente nosotros en la casa le echamos huevo duro. Ah, huevo duro. Sí, sí. Hay gente que le pone huevo duro. Riquísimo. Sí. Quiero ver. Está para adentro. Y un pedacito de carne. Miren. Ok, entonces esa es una manera de cómo un salvadoreño se puede comer la sopa de frijoles. Porque hay bastantes, para no pelear. Miren qué rico esto, mero cerdo. Riquísimo. Así que ahorita yo voy a probar por primera vez la sopa de frijoles. A ver a qué me da sabor, a ver si tiene saborcito. Está guateo. Son blanditos. Carne de tunco, de cerdo. Riquísima. Estaba descubriendo todo. ¿Qué es el whisky? Solo te puedo decir que es como una verdura. Es del amor. Estaba manchado. Es una verdura y es súper suave porque el 90% de esta verdura es agua. Y ese es el whisky. Sí, busque uno ahí, tal vez. A ver, ¿será esta? Ahí es ese. Probémoslo juntos para que sienta. No tiene casi ningún sabor. Aunque sí le pone sabor a la sopa. Qué raro, güey. Bien. Es raro eso. Le pone sabor a la sopa, pero sola no tiene sabor. Ajá. Se le deshace en la boca y se fue. Está rico. Sí. ¿Similar a la calabacita? Creo que hay gente que le echa ayote a la sopa. Ah, ok. Pipianes también. ¿El pipian qué es? Es usted. No, hombre, no, hombre. Claro, pues. No, no, no. El pipian es una fruta, es una verdura, perdón. Pero también tiene una connotación ahí que le dicen al pipian. Ah, claro. No dice que es culero, güey. Sí, sí, sí. Esa ya con los años la he aprendido y por eso no, hombre. ¿Ves por qué te digo que no se parece a la sopa de? No. No, no se parece. De nada. Entonces, aquí una diferencia que nos están diciendo que el cerro es más blandito que lo que es el res. Los frijoles los hacen hervir, pero el agua quizás no mucho la ocupan. Es que, ¿hace de cuenta que el agua allá en México es la misma esta que están usando? Ajá. Pero así normal y le echamos la tortilla así en pedacitos ya con queso y crema y así la comemos. O sea, no le echamos carne ni verdura ni nada. Hay gente que lo caza, por ejemplo. Pero aquí es de sopa, ¿verdad? Ah, claro. Y el que ustedes creo que hacen es un recado. ¿Qué recado? ¿A qué le llaman recado cuando los tecló de San José? No. No, pendejo, le caste. El recado es un poco más espeso. Ajá. Como la concentración. Entonces, no. Es igual que esto. Terminamos de comer, ya no hay nada. Desapareció toda la comida. Muy duro. Muy duro. Muy duro. Muy duro. ¿Cómo te sentías ahorita? Estabas como medio duro. Ah, ahorita estábamos platicando pero… Me fui así y me quedé así. Es como cargando. Mira cremas también se quedó como ido, viejo. Sí. De hecho ya tenemos rato, comimos la sopa, la terminamos y estábamos así nomás. No me lo faltaba aquí. No me lo faltaba aquí. Hay una forma de preparar la sopa también que le ponen pitos. Ah, sí. El pitos. Yo creo que a vos te encantará esa sopa cremasita. La sopa de pitos. El bebé dice que le ponen masa. No. Ah, pero es que esperate. La masa se ocupa porque no todos los días el salvadoreño tiene para ponerle carne. Ajá. Entonces lo que se hace es que para simular la carne se le ponen masita y caigan muy bien. Esos son los pitos, ¿no? Si no es mentira. Entonces le dicen eso. Ok. Sí, eso. Le ponen sopa de pitos pero luego lo que sentiste ahorita que sentías como medio ahuevado. Ajá, como con sueño. Este es el doble. De hecho se me ven los ojos. Sí, sí, sí. Se ven los ojos. Ahora, ¿cómo vas con tu experiencia con la sopa de frijoles? Me gustó. La verdad está muy rica. Este, nunca había probado una sopa así de frijoles. Es la primerita vez se puede decir. No, sí. La primerita vez. Y espero volver a repetir después. La, 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 la. Y me estoy durmiendo. Es el efecto de la sopa. Te da sueño. Un poquito cremas. No, la verdad sí. Estuvo muy rica la sopa. De verdad yo no esperaba que iba a saber tan rica. Pensé que iban a ser frijoles de la olla normales. Pero no, no son normales. De verdad es algo especial. Sí, es algo especial y algo que yo siento, se ve aquí en El Salvador. Está muy rico. 100% recomendado. Si vienen a El Salvador, prueben la sopa de frijoles. Pues búsquenla. Este, está bueno. Nos comentaron anterior que posiblemente los domingos sirvan sopa de frijoles aquí en este restaurante. Por si lo gustan ubicar en El Gold Street. Sabor, ambiente y atención. Ahí dice. Ahí dice. Ahí dice. Ahí está. Ahí está. Muchísimas gracias por invitarnos. Aquí fue la recomendación de Citi. De verdad, muchísimas gracias a Citi, a Tati y al editor. ¿Qué es allá? Ahí está Maruchan. Maruchan. Y a mi papá. Aquí anda. ¿Quién quiere salir? No quiere. O sea, ya quiere, me da la novia. Ah, cierto. Hay novia para Maruchan. Que se apunten las novias por Maruchan. Tiene 20 años. Así que, esperamos les haya gustado el video. Dejen su like, suscríbanse, activen la campanita y síganos en todas las redes sociales. Así que, nos vemos hasta la próxima. Frijoles, 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 frijoles. Adiós. Adiós.